¡Gracias! 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 �니다. ¡Gracias! 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 Hemos en nosotros que podemosbregar la organización política del pueblo. ¡Gracias! 3. Troika, Europa, Besteak Beste, Historian Serinois, Gusti Basuk, Ez Duten, Lapurtu, Horain, Besala 4. Europa, Estatu Kolpea, Merkatuen, Kolpes, Esarria 5. Bategiten Dugu, Gatazkaren, Komponketarekin 5. Kalean Jendes, Betestens, Joan, Etaldis, Espetxeak, Ustutzen 5. Tabaietz, Iru, Herri Katalanak, Euskal Herri Libre, Bat Beardu 6. Herriak, Erabaki 7. Ogeita Batz, Garren Mendean, Herri Baten, Etorkizuna, Bere, Herri Tarrak, Erabaki, Beardute 8. Como se suele decir, hasta aquí pudo leer 9. Pero vamos a seguir 10. Poblos libres Troika, Brokers, Gangsters Los mercados parecen haber aprendido de la mafia todo lo que la mafia había aprendido de los mercados y es verdad que estamos en un tiempo de economía de casino, en tiempos de capitalismo senil en la lógica depredadora de la acumulación por desposesión de las clases populares en la mayor socialización de deuda privada convertida en deuda pública que nunca antes se había producido en toda Europa Esa Europa mito, esa Europa humo, esa Europa espejismo que tanto nos vendieron, esa Europa que también durante 40 años miró a otra parte con la dictadura franquista que ahogaba los deseos de libertad y justicia de nuestros respectivos pueblos Esa Europa perversa, macabra que desahucia a un presidente en Grecia por querer convocar un referéndum sobre la deuda que da un golpe tecnocrático y cambia un gobierno en Italia con personajes adscritos a Goldman Sachs o Lehman Brothers o esa Europa que con nocturnidad estivalidad y alevosía modifica la irreformable Constitución Española que por supuesto no es la nuestra para decir que la obligación es rescatar a los bancos para hundir a las personas Esa Europa que también es Lampedusa Lampedusa no son 500 inmigrantes pobres ahogados en la búsqueda de una vida mejor el pasado año Son 20.000 los cadáveres de la mayor fosa común que hay en el Mediterráneo desde que en 1995 naufragara en Portopalo una embarcación precaria Es la Europa del fraude, del paro, del auge de las desigualdades Es esa Europa cínica e hipócrita que ha convertido a la duquesa de Alba en la mayor campesina subvencionada en el Estado español Es la Europa que hoy abre una nueva ofensiva en la privatización y mercantilización de los servicios públicos también a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Es esa Europa que nosotros como pueblo lo tenemos difícil porque si hoy es incapaz de reconocer al catalán como una lengua que forma parte del patrimonio europeo difícilmente va a reconocer nuestra propia libertad política Es la Europa también que expresa cómo la crisis castiga a los precarios, a los excluidos cómo la feminización de la pobreza penetra en cada casa como el paro, como la desigualdad como las diferentes y múltiples fesomías de la exclusión social se multiplican cada día Es Europa también del racismo, del racismo de Estado de la xenofobia institucional Es Europa hoy donde la tentación populista de la extrema derecha, del auge del fascismo vuelve a amenazar los cimientos democráticos que hace 50 años, 70 años ya construyeron todos los partisanos y magdes en su compromiso antifascista Es verdad que hay la luita por la independencia de Euskal Herria y también la luita por una resolución del conflicte basc en termes de paz, democracia y autodeterminación El futuro de los pueblos Us desitgem el que desitgem per a qualsevol poble del món que el futur de qualsevol poble l'ha decidir la seva gent I per començar a acabar només dues referències una a un simple tuit porque a veces la solidaridad el cariño el apoyo mutuo los lazos que hace tantos años unen a los anhelos de libertad de Euskal Herria, de Galiza y de los países catalanes son sencillos Hace apenas 18 meses preso en Logroño Arnaldo Otegui nos trasladaba todo su deseo de que aquellas elecciones catalanas nos fueran bien y hoy en esa misma reciprocidad pues venimos a deciros lo mismo que os deseamos lo mejor que necesitamos el mundo y Europa necesita la Euskal Herria insumisa libre y desobediente porque entre todos lo haremos todo Y finalmente y para dar paso a Xavier y a Iosu una referencia ayer era el día de Europa el día de la propaganda oficial también institucional de aquello que no es pero ayer también era otro día y es el día que también de donde venimos de la noche de los tiempos ayer hacía se cumplía el 69 aniversario de la liberación de los campos nazis de lo peor que le ha pasado al siglo XX en Europa allí donde nació precisamente de aquellas cenizas la declaración universal de los derechos humanos es verdad que los tiempos son complicados que es el tiempo de los pueblos o el tiempo de la tiranía de los mercados y hay que escoger la gente o los mercados pero aquel mayo de 1945 a las puertas de Mauthausen nuestros supervivientes nuestras supervivientes hicieron el juramento del Maymes añoc contra ningún nunca más contra nadie en ninguna parte Iñóis Iñorenaurka Iñón ese es nuestro compromiso con la libertad con la utopía con la independencia de Euskal Herria y ese es el mensaje que os queríamos trasladar estamos simplemente porque estáis seguiremos estando Emen Oray Boscato Euskal Herria Bildu Galiza Seide Paísos Catalans Lleuras Insumisos y Solidarias y dicho mil veces contra bien con la Euskal Herria a Skatota ¡Bravo! 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 Intet weirdestia en ganisko adióza amecz bat edzate estxeri cianera et naibada Honan neian zabali horma zorma olanzola es dago eztim ez skari as patri asuan alortyko borparios eztum ugani tCSne daxoz Estauzt al停 eztale hautz Heutz found er out persp iter ¡Gracias por ver el video! 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 los galego y catalán. En estas elecciones tenemos una gran oportunidad de avanzar en ese camino. Y en ese camino el único voto válido para una Euskal Herria independiente y libre es el de Euskal Herria-Bildo. Y nosotros, y todos nosotros y nosotras, seremos la voz en defensa de los derechos que como pueblo y personas nos corresponden. Y como os decía, seremos también la voz de la Galicia y de los países catalanes rebeldes ante el Parlamento Europeo. Lagunos, dos espalditik ari gara lanean Europan, inurrilana egiten, alianzak era ikitzen, estatuen deslegitimazioa forratzen, eta gure proiektu politikoa gauzatzen eta indartzen. Eta estatus españolak eta baita francesak ere, etengabe, saiatu dira gure egin lan hori oztopatzen. Eta denetarik egin digute alegin horretan. Ez gaituzte ikusi ere eginai Europako Parlamentuan. Bajakin bezatela beste den, han izango gara. Ez gaituzte isilaraziko. Han entzungu da gure ita Europa osoaren aurrean. Eta gainera, indart progresistak euskal herrera urbindu bar ditugu. Eta euskal herrikoak, euskal herrera urbindu bar ditugu. Eta euskal herrikoak, europara eraman behar ditugu. Batera, eraginkorragoak garen lato. Eta hori zida, gaur hemen, erakusten ari garena. Internazionalista gara, eskerrekoak, beste gizarte ba nahi dugu, beste Europa dugu, beste munduak, eta denon artean, eraik ito dugu. Eta zanezuet, gure internazionalismoa etxetik azten da, Europatik eta ordi mundura zabaltzen da. Horreze batik, ez dut okitaldi hau bukatu nahi, bezarkada, haundi bat, birale gabe Irlandarrei. Sin peneko lagunei eta bereziki gerria dantzi. Mandela, Nelson Mandela, bete izatezuen, eskerrak, eskerrak, berebiziko erantzuk izona zuela eraldake eta sozialean eta politikoan. Eta guz denon lan azela eta dela gure harteko loturak, sendotzea eta mundu berri bat eraik itzea. Horretan, ari gara, hemen gauden iduerriak. Eta ez ditugu zaharako lagunak ahaztuna, ez ditugu palestinakoak ahaztuko, ez kolombiakoak eta guztiak ere. Aplauz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!